Voy a pedirles la fotografía de los empresarios. Están celebrando 59 años del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONED. Ahí tienen ustedes. Y ellos están, bueno, felices. Estuvieron varias actividades en el día de ayer. Primero, claro que sí, felicitarles y animarles. El sector empresarial es importante en la labor de un país, en el nuestro, en el trabajo de muchas industrias, muchas empresas. Y yo creo que cuando se están unidos, se están en una agrupación, pueden dar pasos necesarios y pasos oportunos por tener un país de mayor justicia, de mayores oportunidades, de mayor respeto por la ley, un país menos corrupto. Ese tipo de cosas en que la voz del empresariado puede ser relevante. Observo, contra los otros años, va moviéndose un poquito más en las fotografías y van apareciendo una que otras mujeres también del sector empresarial. Creo que son cuatro las mujeres que tenemos ahí. Cuatro o cinco mujeres, cuatro mujeres ahí. Y bueno, siempre un poquito más de mujeres, esas mujeres que empujen también porque otras mujeres empresarias se emparten las tomas de decisiones. Ellos tuvieron un acto en el que estuvo el presidente de la República. Quisiera poner brevemente, señor director, parte de ese acto, trajeron a dos intelectuales reconocidos en el mundo a hablar un poco de la situación internacional. Y la verdad, yo estuve en la mañana, que fue la actividad donde estaban básicamente algunos periodistas. Y quiero agradecer, en nombre de este programa, esa invitación. Vamos a ver un momentito de la actividad que ya fue al mediodía con la presencia del presidente. Como bien saben, desde el inicio de mi mandato me propuse impulsar una gran estrategia nacional. En estrategia, lamentablemente, se quedó como frisado ahí en hielo, eso es, se quedó listo. El presidente cuando dijo estrategia, en la realidad no se quedó frisado, se quedó aquí. Porque, por ejemplo, toda la colaboración del empresario de la pandemia, el aporte para las vacunaciones, el presidente ha hablado de eso. El presidente es un empresario también y conoce esa rama. Y el empresariado tiene un peso importante en este gobierno. Uno lo que siempre está pensando es que, además del empresariado, otros sectores también tengan una mirada y que sean incluyentes, lo más incluyentes posible. Y que esa comunidad diversa pueda también gestionar la cosa pública. También hablaron algunos de los miembros del empresariado, destacando los aportes que ellos hacen. Y los analistas intelectuales que ellos invitaron. Fue una conversación que valió la pena. Otro día vamos a conversar un poco sobre ese rol de los empresariados. Pero antes yo quiero dejarles ya, me voy con este momento, creo que sí, que me tengo que ir, ¿sí? Con Siauris, Siauribonet, que va a tener una cápsula aquí de cuando en vez. Ella es una joven muy talentosa, tiene su propio proyecto. Ella estuvo en este programa porque aquí tuvimos un convenio con el Programa Mundial de Alimento y su embajadora, Guadalupe Valdés. Y en alguna oportunidad tuvimos unos trabajos aquí maravillosos. Y yo quedé muy impresionada de la habilidad y las destrezas orales de esta joven que tiene muchas capacidades y que está emprendiendo un lindo proyecto que conocí a través de nuestra productora, María Teresa Hernández, que estuvo conversando con ella. Así que les dejo con este material animado por María Teresa y nos encontramos aquí mañana cuando sean las 11 de la mañana. Hola, hola, hermosa familia de La Cosa Como Es. Yo soy Siauris Bonet de la empresa Una Vaina Verde y estoy feliz, como hay un meme por ahí, felicisísima por esta oportunidad de llevar la sostenibilidad a una pantalla pequeña que muchas personas ven. Ustedes se preguntarán qué es una vaina verde, porque, ¿verdad? En televisión, escuchando, en YouTube, escuchando Una Vaina Verde, como que, ¿cómo esa mala palabra está ahí? No es una mala palabra. Ustedes saben que para el dominicano, vaina es cualquier cosa. Y Una Vaina Verde quiere decir eso mismo. Todas las vainas, todas las cosas pueden hacerse con un triple impacto económico, social y ambiental, buscando la sostenibilidad, buscando la mejoría del planeta, buscando rentabilidad económica y que las personas en el proceso se beneficien. En Una Vaina Verde, nosotros estamos convencidos de que esta vaina la vamos a cambiar juntos y de que ese juntos te incluye a ti. ¿Qué hacemos nosotros? Te preguntarás. Tenemos cuatro líneas de negocios diferentes. Una es educación. Nosotros en educación hacemos talleres teórico-prácticos, conversados, rutas verdes, para enseñar a la gente de la experiencia que tenemos, académica, pero también de la experiencia práctica, cómo se hacen las vainas poniendo mano. Nosotros creemos en la metodología learning by doing, aprender haciendo, porque hay muchos teóricos por ahí, pero no todo el que habla sabe de lo que está haciendo. Entonces, en Una Vaina Verde creemos que la gente tiene que hacer para hablar. También tenemos otra línea de negocio, que es asesoría. En ella acompañamos empresas y hogares que quieran mejorar sus prácticas por un camino hacia la sostenibilidad, porque la sostenibilidad puede parecer difícil. Hay muchas personas que creen que eso es solo del gobierno, de Naciones Unidas, de una empresa grande con mucho dinero, pero no, hombre, la sostenibilidad también es tuya, es mía, es de tu casa, chiquita o grande, de tu empresa, chiquita o grande. Y nosotros te hacemos un diagnóstico de línea base para acompañarte en ese camino a que vayas en mejora continua hacia la sostenibilidad. También hacemos eventos, gestión y producción de eventos para enseñarte que aunque somos dominicanos y latinos y nos encanta el can y poner un bonche y un disfrute en todo tema, puedes hacerlo cuidando el planeta. No hay que tener plástico de un solo uso, se puede educar en el proceso y en un evento tú puedes enterarte de todas las vainas que existen. Y por último, tenemos un mercado digital, que es nuestro marketplace. El lugar como el mercado digital, imagínate un páginas amarillas, pero virtual, donde tú vas a poder encontrar las tiendas, empresas, emprendimientos, servicios, productos, que estamos intentando cambiar esta vaina en este país. Nosotros creemos en co-crear, en hacer vainas juntos, no en crear islas y aunar esfuerzos. Entonces, si tú quieres ser parte de esto, síguenos en las redes sociales y quédate en contacto de este segmento y de esta cápsula que vamos a tener en este programa. Nuevamente, recuerda que esta vaina la vamos a cambiar juntos y ese juntos te incluye a ti. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!